Este es el top 10 de los logros de FENASCOR durante todos estos años de acciones. Ya hicimos la entrega de los primeros 5 en otro video. Si te lo perdiste, puedes ingresar y mirarlo. Adelante. Entonces continuamos con los otros 5. ¡Uy! ¡Wow! Es de admirar lo que hizo Patricio Valle. Se preguntarán por qué. Anteriormente no había un programa oficial para la enseñanza de la lengua de señas colombiana. Y Patricio inició haciendo un avance de este. Después de visitar algunos países y conocer a profundidad la lengua de señas, teorías, metodología, parámetros formacionales, entre otros temas. Además de la manera de enseñarla como segunda lengua, empezó a trabajar en este programa. Permitiendo que los líderes sordos de Colombia pudieran formarse para enseñar la lengua de señas colombiana. Y más personas pudieran aprender la lengua. ¡Wow! Es de agradecer a Patricio y un gran logro para FENASCOL. ¡Wow! Este se desarrolló en la ciudad de Bogotá. La Secretaría de Educación Distrital requería en las diferentes instituciones educativas, intérpretes, modelos lingüísticos, mediadores y guías intérpretes. Así que se llevó a cabo el convenio CEDFENASCOL, el cual monitoreó y guió los procesos de las instituciones. Además se creó el Programa para la Enseñanza de la Lengua de Señas como primera lengua en los diferentes ciclos. Y otros insumos de calidad que dieron herramientas para el mejoramiento de la educación de las personas sordas. Dicho convenio estuvo vigente durante 13 años. ¡Wow! ¡Wow! FENASCOL le apostó a la calidad educativa de las personas sordas. ¡Wow! FENASCOL se ha hecho visible en diferentes espacios políticos de nuestro país, participando e incidiendo con diferentes acciones y con diferentes actores, comprometiéndose con la participación ciudadana en muchos escenarios. Y es una realidad. FENASCOL continúa trabajando en estas acciones. Es otro sobresaliente logro. Uy, como saben, FENASCOL durante 16 años estuvo trabajando por conseguir la licencia de conducción para vehículo particular. Fueron muchas las barreras que se enfrentaron. Pero en colaboración con la comunidad sorda y su incidencia en el Ministerio de Transporte se consiguió la firma de la resolución el 2 de junio de 2022. FENASCOL, dando un parte de tranquilidad a la comunidad sorda en este tema. Uy, recordamos cuando inició el estado de emergencia por el COVID a nivel mundial, trayendo consigo para las personas sordas barreras en la comunicación. Entonces, FENASCOL, en apoyo con la comunidad sorda, hace incidencia para lograr el cumplimiento del derecho a la accesibilidad de las personas sordas a la información en la televisión nacional. Puesto que en todos los temas relacionados con el COVID-19, se incorpora el recuadro de interpretación a lengua de señas colombiana, dando mucha tranquilidad a todos, gracias a esta incidencia que tuvo un gran logro. Y así terminamos el top 10. Pero les tengo uno adicional. Noti señales, que en sus inicios era un boletín impreso a manos de FENASCOL, como solución a la información para la comunidad sorda de las asociaciones de todo el país. Luego, modificándose a una versión por correo electrónico, con una actualización, llegó a estar en el canal de YouTube y llegando a nuestro noticiero oficial. Noti señales. Llegando su señal a todo Colombia. Y es así que FENASCOL sigue comprometiéndose con sus acciones. ¡Wow! ¡Wow! No son estos 10 logros asuntos sin importancia. Cada uno de ellos ha repercutido en la vida de las personas sordas. Es de agradecer tantas acciones y trabajo para llegar a cumplir con estas metas. Gracias por ver el video.